¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Sharon y hoy les voy a enseñar a hacer una columna de globos navideña sin utilizar una estructura fácil y sencillo para que tú también lo puedas realizar. Así que vamos a ver los materiales. Voy a utilizar un inflador eléctrico, uno manual, un globo relleno con agua para nuestra base, globos en número 12 en color rojo y verde, asimismo globo pésil 260 el color a escoger, un hilo de pescar 0.45, una tijera, globos metalizados en número 36, y tenemos un Papá Noel, un muñeco de nieve y un árbol navideño. Y para finalizar, vamos a utilizar un calibrador número 9. En caso no tengan un calibrador, más adelante les detallaré un método para calibrar nuestros globos sin la necesidad de tener este calibrador. ¡Y listo! Vamos a trabajar. Y comenzaremos a inflar nuestros globos para armar nuestra columna de globos. Comenzaremos con el color rojo y recuerden que son número 12. ¿Ok? Lo inflamos. Y lo vamos a calibrar el número 9. ¿Ok? Calibro el primer globo. Muy bien, ingreso totalmente. Y calibro el segundo globo. Muy bien, ahora para que quede aún más redondo, lo vamos a bolear y uno, boquilla con boquilla, estiro uno y doy dos vueltas. Uno, dos y amarro. De esa manera ya tengo mi primer dúo. Vamos a inflar un dúo más porque vamos a trabajar con cuartetos. Inflamos y lo calibramos. El número. Y el segundo. Realizamos el mismo proceso. Voleo y uno boquilla con boquilla. Estiro uno y realizo dos vueltas. Uno, dos y amarro. Ya tengo mi siguiente dúo. Ahora vamos a combinar nuestros dúos para formar nuestro cuarteto. Uno y combino. Y listo. De esa manera hemos formado nuestro cuarteto calibrados en número 9. Ahora vamos a realizar nuestro segundo cuarteto en color verde, que también estarán calibrados en número 9. Ahora, ¿qué pasa si es que no tengo este calibrador? Vamos a calibrar nuestros globos con un segundo método fácil y sencillo. Para eso vamos a necesitar dos sillas y estarán distanciadas en la siguiente medida, que es 23 centímetros, como estamos observando. ¿Y por qué 23 centímetros? Porque nuestro calibrador número 9 equivale a esta medida, que es 23 centímetros. ¿Ok? Así que vamos a inflar nuestros globos en color verde. Inflamos y calibramos. ¿Ok? Eso, ingresó totalmente. Voy por el segundo. Muy bien. Una vez que ya lo tenemos calibrado, lo vamos a bolear para que quede aún más redondo. Y lo unimos, boquilla con boquilla. Estiro una boquilla y doy dos vueltas. Uno, dos y amarro. Por aquí yo tengo un dúo ya listo, uno, dúo con dúo, y formo mi cuarteto. ¿Ok? De esa manera hemos realizado nuestro segundo cuarteto en color verde, calibrados en número 9. Y para realizar nuestra columna de globos, vamos a utilizar ocho cuartetos. Cuatro cuartetos en color rojo y cuatro cuartetos en color verde. Recuerden que vamos a calibrar con cualquiera de los dos métodos que les he enseñado. Muy bien. Ahora vamos a armar nuestra columna de globos. Y para eso vamos a necesitar nuestro globo relleno con agua y nuestro hilo de pescar. Ahora, para que nuestra columna de globos pueda tener estabilidad, vamos a colocar nuestro globo con agua hacia mi primer cuarteto de globos. ¿Ok? En este caso comenzaremos con el color rojo. Voy a agarrar la punta de mi globo con agua, coloco hacia el medio, muy bien, y lo voy a unir con uno de los excedentes de mi globo color rojo. ¿Ok? Agarro, realizo el primer nudo y el segundo nudo para mayor seguridad. Ahora, ¿y listo? Ahora vamos a ver cómo nos ha quedado. Muy bien, está perfecto. Y de esa manera le va a dar estabilidad hacia mi columna de globos. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar nuestro hilo de pescar. ¿Ok? Para ir armando nuestros globos. Agarro la punta y lo voy a colocar hacia mi primer cuarteto. ¿Ok? Coloco y combino mi hilo de pescar entre ellas. Y le voy a dar tres nudos. Uno, dos, y para mayor seguridad, un tercer nudo. De esa manera hemos anclado nuestro hilo de pescar hacia nuestro primer cuarteto de globos. Ahora, una vez que ya lo tenemos bien asegurado, vamos a colocar nuestro segundo cuarteto, que será en color verde. ¿Ok? Coloco, muy bien, de esta manera. Agarro con la otra mano el hilo de pescar y lo voy a unir con mi globo anterior, que es el color rojo. ¿Ok? Estiro un poco y combino el hilo de pescar hacia mis globos color verde, formando el número ocho. ¿Ok? Y de esa manera se unieron ambos cuartetos. Y vamos a continuar esta secuencia. Un cuarteto en color rojo y un cuarteto en color verde. ¿Qué continúa? Un cuarteto en color rojo. ¿Ok? Voy a colocar encima del verde, lo posiciono, con una mano agarro el hilo de pescar. Muy bien. Y lo voy a unir con mi cuarteto color verde. ¿Ok? Combino, presiono un poco y voy a combinar en forma de ocho. ¿Ok? Ahora, esta secuencia vamos a continuar hasta completar nuestra columna de globos. Estamos colocando nuestro último cuarteto en color verde. Y vamos a hacer el nudo final. ¿Ok? Voy a dejar un poco de excedente de hilo de pescar. Muy bien. Y vamos a hacer el nudo. Voy a agarrar con una mano el hilo de pescar. Coloco hacia el globo. Y lo introduzco por este orificio. ¿Ok? Estamos viendo. Realizo el primer nudo. Vamos a hacer el mismo proceso. Realizando el segundo nudo. Muy bien. Y para mayor seguridad, un tercer nudo. ¿Ok? Una vez que ya lo tenemos listo, cortamos el excedente. Y listo. Y así va quedando nuestra columna de globos. Hermoso, ¿verdad? De este modelo vamos a realizar dos más. ¡Guau! Ya tenemos nuestras tres columnas de globos. Ahora, para complementar nuestra decoración, vamos a colocar personajes navideños en la parte superior de cada columna. ¿Ok? Y para eso, vamos a utilizar globos metalizados número 36. En esta ocasión, vamos a utilizar tres figuras. El árbol de navidad, muñeco de nieve y el papa noel. ¿Ok? Así que, vamos a inflar rápidamente. Identifico la boquilla. Aquí está. Ahora, utilizamos nuestro inflador manual y vamos a inflar. Muy bien. Ya ha inflado todos nuestros personajes, lo vamos a instalar hacia nuestra columna. Y para eso, vamos a utilizar nuestro globo pencil 260. Y lo vamos a unir hacia la boquilla de mi globo número 36. ¿Ok? Voy a agarrar el globo 260, lo divido en dos, de esta manera. Lo coloco hacia el excedente, muy bien, estamos viendo. Y lo voy a enrollar, ¿ok? De esta manera. Una vez que ya lo tenemos listo, lo vamos a amarrar. Uno y dos. Y me tiene que quedar de esta manera. Ahora sí, fácilmente, lo vamos a instalar. Muy bien. Posiciono mi árbol y nos tiene que quedar en el medio de mi columna. ¿Ok? Me voy hacia mi globo 260. Voy a agarrar uno, porque hemos dividido en dos, recuerden. Estiro y combino hacia mis globo. ¿Ok? Suavemente. Y vamos a combinar las veces que sean necesarias para que me pueda quedar bien asegurado. Una vez que lo tenemos listo, soltamos. ¿Ok? Me voy hacia el otro lado, porque también vamos a asegurar. ¿Ok? Estiro y combino. ¿Ok? Entonces, soltamos y listo. De esa manera, hemos instalado nuestro árbol. Ahora, este mismo proceso lo vamos a realizar para las demás columnas de globo. Y así de hermosas han quedado nuestras columnas de globos navideñas. Fácil y sencillo para que tú también lo puedas realizar. Si te gustó este video, dale like para continuar realizando todas las decoraciones que desees. Y no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar tus comentarios y sobre todo, seguirme en todas mis redes sociales como ChancamanillasOficial. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye, bye.